Inventario 16BS2596 corresponde a una camioneta Ford Freestyle modelo 2007 color gris o plata Presenta daño en su costado derecho Alcanzamos a ver el daño en la puerta En un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal Su fascia en buenas condiciones, cuenta con sus dos faros de niebla Su parrilla, faros delanteros en buenas condiciones El cofre, no se alcanza a ver dañado Pasamos a la parte del motor Su motor en buenas condiciones, cuenta con sus depósitos Su batería, su portafiltro, su caja de fusibles Su banda de accesorios suelta, no se alcanza a ver dañada Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite sucio Su aceite un poco quemado Cuenta con aceite de la transmisión automática Aparentemente en buenas condiciones el aceite Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Ligeramente tallado, las llantas un 40% de vida Las puertas del lado izquierdo en buenas condiciones Igual que su espejo, lateral Pasamos al interior, vestiduras de tela color gris Vestiduras sucias y desgastadas Caminete es automática, cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes Bolsas laterales activadas Bolsa lateral derecha, lateral izquierda Alcanzamos a ver activada Cinturones también activados Pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver las vestiduras Cuenta con sus tapetes Una pantalla en el interior del toldo En la parte central, su toldo interior doblado y roto Pasamos a la parte trasera Aparentemente en buenas condiciones Cuenta con sus calaveras Su tapa cajuela Cuenta con sus emblemas Interior, trasero Descansamos a ver las bolsas laterales Cómo se encuentran activadas Su toldo interior dañado Cuenta con su gato, su llave Y su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho El faldón y la puerta corrediza Del lado derecho en buenas condiciones Puerta de la parte baja tallada Rines tallados del lado derecho Llanta trasera demasiado desgastada Un 20% de vida Puerta delantera totalmente prensada Totalmente dañada Su cristal roto de la puerta Espejo completo Su llanta delantera tallada No se alcanza a ver dañada El ring igual tallado Salpicadera doblada de la parte baja Suizera de la puerta No se alcanza a ver No se alcanza a ver Gracias.